Desde las instalaciones de la Universidad de Costa Rica en la sede Rodrigo Facio le damos la bienvenida a su programa Voces en Acción. Les saluda Natalia Odio González. En la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica, la doctora Claudia Palma inició el proyecto EC440, del tráfico y sus experiencias, mujeres y hombres en la cárcel de Costa Rica. Este proyecto tiene como objetivo visibilizar las condiciones estructurales en las que ocurre la vinculación de mujeres a la práctica de la venta de pequeñas cantidades de droga, para sensibilizar a la población sobre las implicaciones de esta dinámica ilegal y penal. Con frecuencia nos preguntamos, ¿qué lleva a algunas mujeres a arriesgar su libertad e incluso su vida al ingresar a la venta de drogas al menudeo? ¿Existe un sistema que les ayude a cumplir sus condenas y reinsertarse a la sociedad? ¿Cuál es el índice de reincidencia de este delito? Bueno, en el programa de hoy conoceremos las experiencias de algunas de estas mujeres privadas de libertad, que enfrentan grandes condenas y estigmas sociales por vender boronas, o pequeñas cantidades de droga, tanto dentro como fuera del sistema penitenciario. Veamos. La vida aquí es un infierno cuando estás deprimida. Hay problemas de todas partes. Por ejemplo, uno de ellos, la familia, que no está presente para evitar que te ahogues, si tan siquiera yo les importara, saber que allá afuera la vida continúa a una velocidad que a mí a veces me es imposible de recordar. Y a veces me pregunto, ¿será que vivo? O si solo estoy viviendo en mi propia pesadilla, que se niega a soltarme y dejarme ir. Los delitos, cualquiera que sea, no solamente el del tráfico de drogas, sino cualquiera, hay que entenderlo en un contexto social. Y en Costa Rica, las drogas, el tráfico de drogas, mayor o menor, es uno de los delitos más importantes, porque Costa Rica es un país de paso. Eso significa que así como pueden pasar toneladas, hay una instalación de pequeñas cantidades que se mueven en el mercado cotidiano. Entonces, algunas personas participan porque se ha convertido en un medio económico, no podría decir de fácil acceso, pero sí que les implica no tener requisitos para poder tener trabajo. Tenía yo 13 años cuando mi abuela muere, y mi mamá era alcohólica. Cuando mi abuela muere, ella empieza a tomar más, empieza a involucrarse en lo que son las drogas. Ya cuando yo tengo alrededor de 15 años, ya mi mamá prácticamente llegaba a dormir a la casa cuando llegaba. Yo me hice cargo de mis tres hermanos, ahí fue cuando me salí del colegio. Pasados mis 15 años, más o menos, ya mi mamá estaba consumiendo lo que era crap, y fue ahí cuando ella decide irse a la casa y que cada quien cogiera su camino. Entonces es donde yo empiezo a robar, de casa en casa, de lado en lado, de provincia en provincia. Y ya al tener los 18 años, empiezo a visitar cárceles. Y es ahí donde yo me involucro, en lo que es el tráfico penal. Había una oficial que una vez me sacó porque yo ingresé oliendo alcohol. Igual ese día, entré como cinco veces, logré entrar. Ella siempre, tal vez estaba tomando café, y donde ella me veía, ella se venía. Entonces ella era conmigo, conmigo. Un colombiano al que yo le pasaba la droga. Después de eso, él habló conmigo para que yo hiciera un curso, para que fuera a Holanda, con óvulos. Cuando yo no acepté, dejé de trabajar con él prácticamente. Al momento de él darse cuenta que yo estoy ingresándole a otra persona de droga, él mismo es el que informa a la policía que yo entro con droga. Entonces, esa misma oficial me espera, y espera que todo el mundo pase, y me llama a mí. Y en el momento de yo entrar al requisito, simplemente me pega contra la pared y me dice que me saque lo que traigo, que ella sabe que yo traigo droga. Para el 2008, cuando yo ingresé, en un taller de teatro y danza, al principio a veces uno hace las cosas ahí adentro, simplemente por salir un rato de las celdas, porque a mí no me gustaba, a mí no me gustaba el teatro, y yo llegaba como a verlas, o me gustaba mucho escribir, entonces ellas me decían, o usted escribe, o usted filma, o usted esto. Y yo veía a las chicas y yo decía, ¡qué ridículas! Yo no me gustaba para absolutamente nada, por el hecho de que tal vez era que me daba vergüenza que me vieran, no sé, hablando, haciendo algo, hasta que me dieron la libertad. Entonces se me dio la oportunidad de salir a hacer teatro con las chicas, de incorporarme ya realmente a ensayar. Después de que se acabó las clases, la salida, o firme alienta a que hagan unipersonal, a que yo puedo. Entonces fue como el mayor de los ratos, que yo pudiera pararme en un escenario y contar mi historia hecha en un monólogo de la mayoría de cosas que yo vivía ahí adentro, y fue que me dio esa fuerza para saber que yo podía. El dolor me ayudó a olvidar las penas en mi corazón, las ruinas en mi alma. Escuchan. ¿Escuchan los gritos que salen de mí con esa cortada? ¿O será que tomé demasiadas pastillas para olvidar? Solo para olvidar por un momento. Bueno, para Amy, el hacer teatro fue una ruptura. Es una de las personas con las que más tengo contacto, y ella está trabajando, conversamos siempre, está haciendo cosas que le gustan, después de eso empezó a estudiar cuestiones relacionadas con la comida, en el INA, manejo de alimentos, y en ese momento está trabajando en un lugar, y está bien, ¿verdad? Bueno, está bien en las condiciones, que puede estar bien, pero creo que porque hay una fibra muy íntima que se tocó ella cuando estaba haciendo teatro, ¿verdad? Que es prácticamente poder mirarse y decir, hasta aquí. Hay personas que no pueden decir, hasta aquí. También Amy tuvo el apoyo de su familia, que es muy importante cuando regresas, y eso no lo podemos decir de todas las personas. No sé qué hubiera hecho yo realmente si no hubiera salido haciendo teatro, si no me hubiera enfocado en algo que llegó a apasionarme, de contarle a la gente mi vida, prácticamente, de decirles, sí, yo cometí errores, delitos, yo estuve ahí, pero hoy en día estoy acá y lucho por salir adelante. Para ampliar sobre esta temática, hoy nos acompaña la doctora Claudia Palma Campos, docente e investigadora de la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica, quien conversará con la comunicadora Lilian Sánchez Angulo sobre los alcances y objetivos de este proyecto y su impacto en esta población. Bienvenidas. Muchas gracias, Natalia. Hoy vamos a conversar con la doctora Claudia Palma Campos. Ella es docente e investigadora de la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica y también trabaja en la Vicerrectoría de Acción Social, coordinando un proyecto de extensión cultural que se denomina del tráfico y sus experiencias, mujeres y hombres en las cárceles de Costa Rica. Bienvenida, Claudia. Muchísimas gracias. Acabamos de ver un video que se llama Vendiendo Boronas. ¿De dónde viene ese término? Mira, esa frase me la dijo una de las mujeres con las que estuve conversando en el proceso de la investigación hace mucho tiempo. Ella también se dedicaba a la prostitución en la calle y debido también a la prostitución, en algún momento empezó a vender muy pocas cantidades de droga, de sustancias ilícitas. Y ella para explicar que realmente, en algún momento, a pesar de que se creía una narcotraficante, realmente lo que vendía era Boronas en comparación con todas aquellas personas que tenían en su posesión o trasladaban muchas cantidades o vendían muchas cantidades. Entonces, vendiendo Boronas era como decir esto es cualquier cosa lo que yo hago. También para hacer alusión a la cantidad de años de cárcel por la que le habían dado por ese delito. ¿Qué mueve a estas mujeres a ingresar en este mundo, Claudia? Mira, vamos a ver, el delito no se puede entender por un solo factor. El delito se asienta en una sociedad en las propias condiciones de esa sociedad. Entonces, para contextualizarlo, en el caso de Costa Rica, el delito de tráfico de drogas es el mayor porque Costa Rica es un país de paso, mucha de la droga que se traslada a otras partes, por ser un corredor, se queda en el país como forma de pago y esa es la que se distribuye entre vendedores y consumidores. Entonces, estas personas se vinculan a este delito no porque sean malas, no porque, porque, ay, cometí el error, sino que lo hacen en una valoración de beneficio. ¿Por qué? Porque son personas que se han ido quedando excluidas de diferentes, de los beneficios sociales, del estudio, de un trabajo y demás. Y el tráfico de drogas, desgraciadamente, se presenta como una opción que no le pide ningún requisito y que, sin embargo, les permite acceder a un poco de dinero. Además, también hay como muchos mitos de que tienen muchísima plata, de que se recoge mucho dinero, eso no es cierto. Por lo menos las personas que se vinculan en la parte más baja de la cadena del tráfico realmente recogen mucha plata. Y una de las principales motivaciones es que al no tener condiciones de trabajo, de estudio, para insertarse y tener que mantener a sus familias, ¿verdad? El tráfico se presenta como una opción. Entonces, es una decisión que se toma midiendo como las condiciones de recursos a los que puedo acceder y las propias condiciones mías de no tener acceso a otras puestas. Dentro de estas experiencias, Claudia, que ustedes han recopilado, ¿cómo es la vida dentro de la puesta? Bueno, yo, vamos a ver, el trabajo de campo principal de este proyecto sí se hizo en buena parte dentro del sistema penal, ¿verdad? Y eso yo tengo que agradecerle a todas las personas que estuvieron ahí y que me permitieron acceder. Pero hablar de cómo es la vida dentro del centro penal implica un nivel de convivencia que yo no tengo la autorización de dar, ¿verdad? Pero sí podría decir que la cárcel no es una panacea, jamás, no es un espacio que quita, que cura ningún pensamiento delictivo, es de las exclusiones más duras que puede haber a nivel social porque es sacar a esta persona de todas sus conexiones y que realmente encrudece la desigualdad en la que ya antes de entrar a la cárcel estas personas se encontraban, ¿verdad? Porque por castigar un delito que es un delito económico, es un delito moral, el tráfico de drogas es un delito económico y moral, desconectan a las personas de su vida cotidiana, de sus hijos, de sus hijas y en realidad tratando de hacer comillas un bien, hacen un mal peor. Y es importante entonces después de salir de la cárcel, si nos puedes decir ¿qué encuentran las mujeres ya después de estar en este espacio? Mira, este, encuentran, dependiendo de los años que estén en la cárcel, encuentran un mundo absolutamente cambiado. Yo conozco mujeres que han estado 11, 12 años en el sistema penal que dicen yo salgo y no sé qué hacer. ¿Verdad? Yo creo que para algunos delitos usar las penas alternativas a la prisión es fundamental. Que le permita de una forma resarcir su error, ¿verdad? Pero no desconectarse completamente de la sociedad. Porque si bien es cierto el sistema trata de reinsertar, es una persona que ya no va a tener contactos ni para el trabajo ni con muchos familiares ni con su grupo en la comunidad con la que antes podía realmente como socializar y poder estar mejor. Eso se pierde. Se pierde por estigmas, se pierde por desapegos, se pierde por distancia y eso es algo que ellas lo sufren mucho, las personas, no solamente las mujeres sino también los hombres lo sufren muchísimo. Para hacer cierre, Claudia, entonces, ¿qué tenemos que cambiar para que esas mujeres realmente al salir tengan mejor calidad de vida? Usar penas alternativas, principalmente con algunos delitos. Yo creo que nuestro sistema, nuestro Estado tiene que apostar por no mandar a la gente a la cárcel dependiendo de los delitos que se cometan, principalmente si son económicos, ¿verdad? No estamos hablando de un delito contra la vida, no estamos hablando de un abuso, de una violación, estamos hablando de un delito económico que se hace para tratar de estar mejor. Y usando penas alternativas, una persona puede cumplir su pena pero seguir reinsertada en la sociedad y entonces no perder el vínculo que es lo que en teoría el sistema quiere, ¿verdad? Quiere que trabaje, quiere que estudie, quiere que sea una mejor persona. ¿Cómo se logra una mejor persona si te sacan de la sociedad? Entonces a la gente hay que mantenerla tratando de usar penas alternativas. Es el camino. Muchísimas gracias, Claudia. Y con esta información llegamos al cierre de esta entrevista. Este es el trabajo, esta es la labor que hace la Vicerrectoría de Acción Social a través de sus proyectos, en este caso de extensión cultural. Así como Amy logró tener luz después de salir de este espacio. Así hay muchas personas que necesitan mejorar su calidad de vida. Con estas palabras llegamos al final y le doy el pase a mi compañera Natalia. Muchísimas gracias a Claudia por la importante labor que realiza con estas mujeres. Con esta información llegamos al final de su programa Voces en Acción. Recuerde que nos vemos el primer y tercer lunes de cada mes a las 7 de la noche por Canal UCR. y recuerde seguirnos en nuestra página web accionsocial.ucr.ac.cr y en nuestra página de Facebook. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!